Con, pues, los gallos de Querétaro, porque pues este uniforme, además de tener plumas, tendrá garra. Vamos con el siguiente reporte. Los gallos de Querétaro dieron la bienvenida de manera oficial a Puma como su nuevo patrocinador comercial, ya que estarán vistiendo las camisetas de dicha marca por el próximo año futbolístico. Mario Olvera, director de Puma México, comentó que las pláticas con gallos comenzaron desde hace meses, ya que buscaban realizar un convenio con alguna empresa seria y ahora que Grupo Imagen Multimedia está a cargo de los querétanos, esperan llegar a vender 50 y 60 mil playeras a nivel nacional. Puma como marca siempre está buscando no solo clubs que tengan realmente muchos aficionados o comercialmente sean buenos. Lo que estamos buscando son instituciones serias, instituciones que están enfocadas a resultados y obviamente respaldamos esto con productos de la más alta tecnología. Y bueno, para Puma, reitero, es un orgullo el iniciar esta relación comercial. Por su parte, Joaquín Beltrán, director deportivo del Club Querétaro, señaló que este convenio comercial los motiva y esperan superar las metas que lograron durante la campaña pasada. Un gusto que Puma confíe en este proyecto, realmente estamos muy contentos con la línea de ropa que se presentó el de ayer, muy contentos con los uniformes y sobre todo convencidos de que esta sinergia comercial también va a ser una sinergia positiva en lo deportivo. Entonces, el compromiso de nosotros es también aprovechar su imagen, aprovechar la calidad de la marca para transformarla en situaciones que nos vengan muy bien en el aspecto deportivo en estos dos torneos que vamos a enfrentar. Informó Edgar Berrios. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.